Roanza, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club. En la idea, en el eslogan de esta nueva campaña que esperamos que sea muy fructífera para todos, que esperamos que venga repleta de ilusión, de nuevos éxitos, de alegría para la afición jerecista y bueno desde mi persona agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Jerez por la cesión de las instalaciones para la realización de las fotos, a Mauricio Morales y a Calorina que no ha podido estar hoy aquí presentes con nosotros pero que van a ser la imagen de Jerez. de esta campaña, a todos los compañeros del Departamento de Comunicación, a Anu García, a Susbellido, a Fran Lema, a Sus Toledano y perdón si me olvido del álbum Motro por la realización de esta campaña y nada, esperemos que la afición jerecista pues responda como ha venido haciéndolo durante los últimos años, estamos convencidos de que esta nueva campaña va a despertar otra vez la ilusión entre todos nuestros aficionados y esperemos ver al Jerez Deportivo Fútbol Club. El Jerez Deportivo Club es la más alta a finales de temporada. Agradecer a Roanza por la sección de las instalaciones para la presentación de este acto pero no solo por la sección de instalaciones para la presentación de este acto sino también por cómo ha colaborado con nosotros durante toda la temporada y además cómo ha colaborado también durante el tiempo de la participación nuestra en el play-off y durante el tema de la pandemia y demás, que ha sido una colaboración suministrándonos geles, suministrándonos mascarillas, la verdad es que no tenemos palabras para agradecer todo lo que Roanza ha hecho por nosotros. Agradecer también, aprovecho este momento para agradecer también a los socios su participación en la campaña que hicimos de bonos para el play-off, que la verdad que incluso a nosotros nos sorprendió la buena acogida que tuvo entre los socios, que no es más que la demostración de que los socios son los dueños de este club. El Jerez es de sus socios. Entonces como el Jerez es de sus socios, los socios apostaron y vieron la posibilidad de poder ayudar, a poder ayudarse a sí mismos, que ellos son los propios dueños del club, entonces lo hicieron la verdad que colaborando efusivamente y la madre de bien. Sinceramente muchas gracias por ello. Agradecer también al Colectivo Sur la despedida que le dio al equipo cuando íbamos para Marbella, que toda la organización que montaron allí, que fue una organización modérica por el tema sanitario, lo hicieron estupendamente y agradecérselo desde aquí. También nos quiero dejar pasar en este momento, porque me acuerdo mucho de que el año pasado la temporada que presentamos, la campaña que presentamos del 2019-2020, acordarme de nuestro amigo y directivo Juan Bellido, que fue la última vez que hicimos la presentación de la campaña y que ojalá pudiera haber estado aquí otra vez con nosotros, pero Juan allí donde esté seguro que nos echa una miradita y seguro que nos ayudará en el camino que nos toque recorrer. Así que un recuerdo para Juan Bellido. El Jerez Deportivo, como Deportivo de Fútbol Club, como sabéis, nació en el 2013 y nació de la inquietud que tenían sus socios, los socios que se hicieron después, de emprender un nuevo camino gestionando y administrando un club que lo hicieron propio, que lo hicieron de ellos. Esos mismos socios que paseamos la bandera y el escudo de nuestro equipo por los distintos campos desde la octava categoría hasta llegar a donde hemos llegado, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero he de agradecer a esos socios todo el camino que emprendimos desde, como yo he dicho, desde la octava categoría. Recientemente el equipo disputó el partido más importante en los últimos años en la ciudad de Jerez, como fue la disputa del play-off de ascenso a segunda vez, y la verdad es que hemos pasado con orgullo el nombre del Jerez Deportivo de Fútbol Club. No tengo nada más que manifestar que el Jerez Deportivo de Fútbol Club, como he dicho antes, es el Jerez de sus socios. Aquí no va a venir nadie a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, seremos los propios socios los que gestionaremos y los que administraremos el club. Durante la preparación del play-off hay que agradecer tanto la postura que tomó el colectivo sur y el propio club también de impulsar numerosas campañas, de adornar los balcones con la bandera de nuestro club, con el escudo de nuestro club, y queremos que esa iniciativa perdure en el tiempo, que no sea flor de un día, flor de un partido, queremos que perdure en el tiempo, porque ese sentimiento que podemos tener hacia nuestro equipo es el que nos va a ayudar a caminar más y quizás además teniendo la posibilidad de crecer en socios, crecer en dueños y poder tener esa posibilidad de poder seguir el camino lo más fructífero posible. Yo ahora voy a pasar la palabra a Sebastián Alonso de Dina para que él continúe con el tema de la cartelería y demás. Empezamos con este acto, una nueva temporada, que ahora ciertamente vemos con... cargada de ilusión, de fuerza renovada, incluso si cabe, mayor que las anteriores, en la que queremos, deseamos y realmente necesitamos seguir contando con el apoyo y la participación activa de nuestros socios, sin los cuales evidentemente este proyecto carecería absolutamente de sentido. Para ilustrar el cartel hemos contado con la presencia de dos jóvenes artistas herezanos, como así nos ha presentado Álvaro, Carolina García y Mauricio Morales. Mauri y Caro, claro, exponentes de lo que es el herecismo, la herezanía y que queremos exportar más allá de las fronteras de nuestra localidad. Somos defensores de lo nuestro, de nuestra tierra, de nuestras raíces, de lo que es nuestro y seguro que con el apoyo, el trabajo, la ilusión de todo, lograremos grandes metas. Jóvenes artistas que, como veníamos comentando, empezaron desde abajo, superando dificultades, levantándose a pesar de los problemas. Cuando un proyecto no salía, volvían a levantarse y al final parece como vidas paralelas con nuestro club. Damos visibilidad también a la mujer, cada vez más necesaria es justa su presencia en este mundo del fútbol. Una mujer que llena nuestra cara, que se desplace a nuestro equipo, que luce la camiseta y la bandera y que transmite estos valores de herecismo. Un apoyo constante en lo que es la construcción y el día a día en la marcha de nuestro club. En la fotografía del cartel, como habéis podido comprobar, aparecen estos dos artistas cruzando el túnel. Ese túnel que al final nos lleva a la luz es como el paso o el deseo de cruzar y la aspiración de esta temporada de poder alcanzar la luz y ese ascenso que todos deseamos. Lucir el nombre de nuestra ciudad en otros campos y en otras ciudades de nuestra geografía es lo que todos queremos y deseamos para nuestro club este año. Así que lo fundamental es que ni nada ni nadie pueda anular esta ilusión que entre todos se ha generado y que todos mantenemos. Lo que más incido es que los precios no se han cambiado con respecto a la campaña del año anterior. O sea, permanecen los mismos precios de los carnés. O sea, que no hemos subido nada, absolutamente nada. Entonces la categoría de carnés está el de oro, que incluye todos los partidos de liga, mediodía del club, play-off, amistosos, torcedores de la vendimia, diez invitaciones de palco de honor, acceso a todos los partidos de cantera, del Jerez B y el juvenil nacional incluido, y un diploma personalizado. El premio, que incluye los partidos de liga, mediodía del club, amistosos, tres jugadores de la vendimia, dos invitaciones de palco de honor y acceso a todos los partidos de cantera, Jerez B y el juvenil. El adulto, que podrá acogerse de categoría a aquellas personas nacidas desde el año 1999 o antes. El juvenil podrá acogerse de categoría a aquellas personas nacidas entre los 2000 y 2005, infantil desde los años 2006 y 2015. Y el bebé, que podrá acogerse de categoría a aquellas personas nacidas en el año 2016 o posterior. La categoría de adultos, juvenil, infantil tendrán acceso a todos los partidos de cantera, con excepción de los encuentros disfrutados por el Jerez B y el juvenil nacional. Los precios, como ya he dicho antes, no varían. El oro sería 350 euros. El premio, 200 euros tribuna. 145 preferencias, 100 fondo sur. El palco sería 175 euros por persona. Adultos de tribuna, 150, de preferencia 120, de fondo sur 100, de juvenil 40 de tribuna. 135 de preferencia y 30 de fondo sur infantil. 25 tribunas, 20 preferencias y 15 de fondo sur. Y los bebés, 4 euros. Hasta el viernes 11 de septiembre tendrán reservados sus asientos y a partir del lunes 14 de septiembre dejarán de estar reservados. Los pagos, pues los pagos pueden ser fraccionados hasta que no esté totalmente pagado el carnet, no se lo suministrará al socio. Se podrá hacer vía online a partir de este viernes. Será igual la plataforma, igual que la que se empleó para hacerse los bonos de carnet de play-off. O sea que es una plataforma muy sencilla y que se puede hacer a distancia, puesto que es online, no hay problema ninguno. A partir del viernes se puede ya hacer. El 24 de agosto será presencial en la oficina y posiblemente se pueda adelantar a esta fecha, pero ya eso lo comunicaremos, lo iremos comunicando. A mí no me queda así, creo que no me queda nada más que decir. Solamente deciros que al ser una plataforma igual que la de los play-off, creo que los socios tienen verdadera constancia de cómo se hace, cómo se actúa y la verdad que no habría, de todas formas lo volveremos a poner en la web nuestra y en todas las redes sociales nuestras para que vean lo fácil que es hacerse el carnet de ser socio de esta temporada con esa plataforma. Si tú quieres decir ofertas, por favor. Queda pendiente solamente lo del bono de 5 partidos, que se mantiene exactamente igual que en la temporada anterior y la otra también que se hizo, siempre para categoría adulto, donde se premiará a ambos, el socio que traiga el nuevo socio, a ambos se le dará un pase de 5 partidos para que puedan presenciar en Chapin los 5 primeros partidos. O sea, gratuito y no va nominativo. Y el carnet familiar, que exactamente igual que la temporada pasada, tendrá que seguir presentando el libro de familia en la oficina y siempre que sean menores de edad. El inicio de la liga, digamos, estará supeditado a lo que las autoridades sanitarias no existen. Eso no podemos nosotros hacer absolutamente nada contra ello. Bueno, pues yo deciros, solo que como jerezano para mí es un placer pertenecer a la campaña de este año. Un orgullo y ánimo a todos los socios que estemos más únicos que nunca este año, que seguro que conseguimos el objetivo de ascender a segunda vez. Bien, evidentemente, desconociendo cuándo ha empezado la temporada y sin saber si va a ver el público, ¿pensáis hacer alguna oferta o alguna manera de que los socios puedan ver los partidos en el caso de que no se pueda entrar en Chapin? Estamos barajando la posibilidad de poder retransmitir los partidos, no solo de Chapin, sino de fuera incluso, pero eso se está barajando y se está tratando de o bien hacerlo bajo nuestra premisa o bien colaborando con los clubes que tengan su propia televisión o bien poniéndole una televisión propia de aquí de Jerez, eso se está barajando y habrá que negociarle y habrá que verlo. Lo que sí es verdad es que a los socios, como ya he dicho antes, que el Jerez de sus socios son dueños de esto. En el precio del carnet no solo va el hecho de decir tengo carnet y tengo derecho a ir al partido, ¿no? Ahí va una parte alícuota muy importante que es la de ser socio, la de ser dueño de este club. Entonces, ahí, esa parte alícuota va para pagar oficinas, para pagar trabajadores, para pagar instalaciones, para... Esa parte de cuota de socios, el carnet no hay que valorarlo y decirlo, ¿me cuesta 150 euros? 14 partidos me salen a tanto, ¿no? Esa no es la cuenta. La cuenta es decir, yo tengo el carnet que me da derecho, por ejemplo, a asistir a una asamblea y a Ateneo y de poder presentar propuestas y de poder participar en el programa Participa, puedes hacer muchas cosas. No es solo ir al partido. Ir al partido no debe ser la única función que tenga ese carnet. Ese carnet te debe de llevar a participar contra más hagas para tu club, que es tu propio club. No va a venir nadie de fuera a decirte ni a regalarte nada. Eres tú el que le tiene que dar a tu club. Contra más socios seamos, contra más dueños seamos de nuestros Jerez Deportivo de Fútbol Club, más crecerá este club. Esa es la mentalidad que hay que llevar. Y esos valores que tiene el club que ejerce, como de hecho hacemos con las distintas colaboraciones que hacemos con la ONG, con la Club Roja, con Cedown, con Afanas, con... En fin, no voy a enumerar todo lo que hay. Entonces, eso es lo que te debe de motivar, el espíritu de colaboración que tienes que tener con tu propio club, con el club que es tuyo, no de nadie, sino tuyo. Entiendo que no sabes absolutamente nada de cuándo va a empezar la temporada, de ni siquiera si va a poder jugar en tercera, en segunda vez, nos han dicho nada. Todavía no nos han comunicado nada, de hecho las cifras que se... O sea, las fechas que se barran son final de septiembre, es que no sabemos, porque la verdad es que cada día es una noticia nueva y la verdad es que no lo sabemos cuándo va a ser. Pero yo insisto, animo al socio a que no espere a decir, vamos a ver, voy a sacarme el carnet porque se va a empezar la liga el 4 de octubre. No, esa no es la idea. La idea es colaborar con tu propio club, con tu propia casa. Esa es la idea. Vamos a dejar un poquito el tema del partido, que ya nos anunciarán cuándo va a ser. Entonces, cambiando un poco de tercio, ¿os gustaría dar una versión oficial sobre el último acontecimiento ocurrido con el patrocinador principal? Bueno, yo me ataño a las declaraciones que este hombre ha hecho, que Juan un día ha hecho. Y, hombre, yo decir que sí es verdad que sabíamos que no iba a continuar con nosotros. O sea, que él nos anunció medio o dos meses antes, ya nos anunció de que no iba a continuar con nosotros. Lo que no sabíamos es que iba a continuar, digamos, con la Sociedad Anónima Deportiva. Eso no nos lo digo en ningún caso. Solamente nos manifestó que no iba a continuar con nosotros colaborando como sponsor nuestro. Con el tema de Prefortia, porque él habló de Prefortia, no como Juan Díaz. Él habló como dueño de Prefortia o como socio de Prefortia. Las declaraciones que él ha hecho, pues me parecen muy bien. Él sabrá las declaraciones y todas las cosas que ha manifestado. No quiero entrar en el tema ni hacer ahora mismo una valoración de ellas, porque creo que no es motivo. Y lo que ha sucedido, ha sucedido. Y lo que sí no me ha gustado ha sido que ha habido temas confidenciales que él, como Juan Díaz, no debía haber plasmado a público. Pero si lo ha hecho, él sabrá por qué lo ha hecho. Pero yo entiendo que en unas negociaciones, en unas empresas, en una... En fin, si unas cosas son confidenciales, no deben de salir a la luz pública. Porque entonces no es ético. Para mí no es ético. Por lo demás, él ha tomado esa postura, ha tomado esa decisión como persona física, como Juan Díaz. No como Prefortia, sino como Juan Díaz. Él ha tomado esa postura y se ha ido a la sociedad anónima deportiva. Pues nos parece bien muy bien. Aquí nadie le va a cortar los vuelos a nadie. No es un absoluto. Y por último, tras la renovación de Antonio Sánchez y la campaña de socios, el próximo anuncio será el del nuevo entrenador. Está cerca, no está cerca. Yo sé que es complicado, pero la gente está ya deseando saber... Las preguntas no son indecretas. Las indecretas son las respuestas. Entonces, nosotros estamos negociando con José, con José Manuel Pérez Herrera. Y todavía realmente no hay nada. Han salido noticias que ahora cuando venía para acá me ha llamado un socio y me ha preguntado Oye, que ya tenemos entrenador. No, no, no. Que todavía no está firmado nada, no hay nada. Así que no tiene la campana a lo bueno porque todavía no hay nada. Así que seguimos negociando con él y es nuestra primera prioridad y ya está. Que es de notar que también, cuando iniciamos esta candidatura, la primera persona, el primer entrenador que queríamos contratar fue José Manuel Pérez Herrera. O sea, que eso hace tres años. Lo que pasa es que no se dieron las circunstancias. Pero fue el primero al que Edu Viega fue a intentar negociar con él para trasladarlo a nuestro grupo. No pudo ser. Ahora es la segunda intentona. Veremos a ver si fue de fructificar. Lo que sí imagino es que está la postura más cerca que lejos. Sí, la postura está más cerca. Te voy a decir por qué. Porque antes no se había hablado con él. Ahora ya se ha hablado una vez. Se ha hablado dos veces. Ya, claro, ya está más cerca. Lo que hace falta es terminarla, culminarla. Pero, en fin, esperemos que sí, que sea así. Pero no lo podemos anunciar todavía, la verdad. Vamos, quizá, o en esta semana, o lo que queda, pues iremos anunciando más renovaciones, que es lo que nos compete, empezar a renovar las plantillas, a expensa de que tampoco queremos, o que Edu Viega nos quiere tampoco decir, vamos a renovar a todo el plantel, porque después viene el técnico y dice, oye, yo aquel no lo hubiera querido, yo aquel no lo hubiera hecho. Entonces, estamos ahí un poquito con el freno echado en ese tema, está Edu Viega planteándolo bien. Perfecto.